La diversidad y la inclusión es una tarea pendiente para todavía muchas empresas y es por esto por lo que vamos a hablar de esta temática también relacionada con la competitividad. Mi nombre es Adrián Sánchez, tengo parálisis cerebral, soy psicólogo y allá vamos. A lo largo de la historia ciertos grupos poblacionales hemos vivido la discriminación en el ámbito laboral, como pueden ser las personas racializadas, las mujeres o las personas con discapacidad. Es por esto por lo que hay que luchar para conseguir la contratación de plantillas diversas, donde no se discrimine a absolutamente nadie, ni por su religión, ni por su sexo, ni por su discapacidad si es que la tiene o cualquier otro motivo. Las empresas poco a poco van incluyendo este tipo de ideas y este tipo de panorama nuevo en el que la inclusión y la diversidad deben de ser respetados y debe de ser algo importante, puesto que generan un cambio social y hacen que la empresa tenga un impacto social con respecto a su labor. Además, al tener esta variedad en las plantillas encontramos personas con diferentes formas de pensar y por lo tanto con diferentes formas de solucionar diferentes problemas y dar solución a problemáticas que a lo mejor otras personas no se dan cuenta. Por todo esto es cuando encontramos grupos heterogéneos cuando encontramos variedad en los pensamientos y por lo tanto encontramos variedad en la resolución de estas problemáticas que hemos mencionado antes, mejorando así la creatividad y mejorando la productividad de las empresas. Además de ayudar a grupos que han sido vulnerados y discriminados históricamente como hemos mencionado antes, en el cual encontramos altos niveles de desempleo como en el de las personas con discapacidad, las cuales encuentran muchas veces dificultades para encontrar empleos dignos. Las personas con discapacidad tienen el deseo de poder hacer vidas independientes y por desgracia muchísimas empresas no tienen en cuenta esto y lo que encontramos muchas veces son ofertas de empleo de baja remuneración o con condiciones de empleo bastante precarias. Lo digo yo que en primera persona he buscado a veces empleo y muchas veces cuando pones en el buscador empleos para personas con discapacidad casi siempre te ponen empleos de baja cualificación sin llegar incluso a pensar que una persona con discapacidad pueda llegar a tener estudios superiores porque sí, sí es posible. Además tener la confianza que en el ámbito laboral en tu empresa te van a aceptar y te valoran tal y como eres y valoran esa variedad y diferencias entre unos y otros ayudan muchísimo a trabajar tranquilo y además mejor el bienestar del trabajador dentro de la empresa. Por lo tanto esa persona que se siente valorada y se siente cómoda en el ámbito laboral va a querer permanecer en esta y va a trabajar con mayor productividad. Es por esto que las personas con discapacidad como yo valoramos y agradecemos que ciertas empresas trabajen por la inclusión y trabajen por la igualdad dentro de sus plantillas y también hacemos este tipo de mensajes y lanzamos este tipo de mensajes para que las otras empresas que no estén del todo concienciadas con estas problemáticas lo hagan tarde o temprano aunque sea poquito a poco. Así pues muchísimas personas con discapacidad deseamos poder ser independientes, poder trabajar en un ámbito que sea inclusivo y nos acepten tal y como somos, que además trabajemos junto a personas con las cuales podamos aprender nosotros de ellas y ellos de nosotros y podamos escalar y cada vez tener una mejor situación laboral. Hoy en día existe un cupo de obligado cumplimiento a toda grande o mediana empresa en el cual se deben de contratar a las personas con discapacidad. La verdad es una pena que se tenga que obligar y hacer por ley este tipo de cosas pero por desgracia todavía es necesario puesto que como hemos dicho hay empresas que no están del todo sensibilizadas y se tiene que hacer por ley. Me agradezco de nuevo a toda empresa que cumple estos 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 cupos y que incluso los amplían sobradamente puesto que la inclusión y la diversidad en las plantillas es algo fundamental hoy día. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.